El Chop Suey de Cangrejo Estamos haciendo entrega en las casas colectivas Eso, que te duela caribe Hola que tal amigos yo soy Felipe Crespo Y el día de hoy vamos a estar haciendo la entrega De los Chop Suey de Cangrejo Mis ñaños, el emprendimiento que tengo Darte un gustito con mi pana Brian que está atrás Y en compañía de mi brother Alfonsoquio El taxista, a lo bien como sería el taxista El taxista de Dios, como estamos gente Vamos con todo, menos con miedo Signió el éxito mi primera chamba Vamos mi gente Y acá con Brian, todo bien Brian A ver acá están los platitos Mira a ver, ahí está Ahí está, ya vamos a ver Mira ahí, ahí están Lo que estás perdiendo Bueno ahorita vamos a la primera entrega Es aquí en Durán Estamos en Durán Y vamos a entregar la huevada pila Bueno mis ñaños Bueno mis ñaños aquí Seguimos por Durán Qué hermoso lugar a niñadote Y camino a entregar A hacer la primera entrega Del Chop Suey de Cangrejo Ya le vamos a mostrar A ver mis ñaños Ya estamos aquí en la primera entrega Esperando Vean eso Qué rico Ay qué rico A mí ya solamente con el dolor ya A ver acá, acá Potaxio con arroz blanco Vaya con arroz blanco Potaxio Potatata Estamos esperando el cliente A mí ya me dio hambre ya Yo ya no me aguanto las ganas Yo no tengo ganas de comer también Pero Quería darle cebollado El solitario Entonces hay que meterle Rappi Turbo El verdadero Rappi Turbo Vamos con el Rappi Turbo Sin multa Sin multa Bueno mis ñaños Aquí vamos a ver La primera entrega Mis ñaños Qué dice maestraso Qué tal, cómo estás Buenos días A ver, vamos a ir Ahí está Belleza Feliz cumpleaños Ahí está Belleza Espero que te guste El Chop Suey de Cangrejo Y muchísimas gracias Por el apoyo Este emprendimiento Tranquilo La última semana Lo que haga Marita Dale Chévere loco Bendiciones Disfrútalo Ahí está Ahí vamos a estar Haciendo en vivo Vaya con 20 ¿Qué tal el suco? ¿Tú eres el patrón? Sí Ah, bien El patrón Bacano loco Chévere Nos estaba apoyando Nos estaba apoyando Desde el inicio Del live Que hicimos ayer En el TikTok Ayer Bacanísimo Mi loco Espero que la disfrute Ya Bueno mis ñaños Bueno mis ñaños Hicimos la primera entrega En Durán Ya estamos saliendo de Durán Ahora vamos a hacer La siguiente entrega En San Borondongo En Matices Vamos Pilar Y a tu ¡Aro, aro, 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 aro! Mis ñaños Aquí cruzando El hermoso puente De Durán De Durán De Durán De Durán De Durán Durán De Durán Ya estamos saliendo De Durán Ay Nos vamos para San Borondongo San Borondongo A entregar El segundo pedido De Chupsoy de Cangrejo Pilar Bueno mis ñaños Ya llegando A la segunda entrega Acá En Matices Mis ñaños Ya aquí en San Borondongo Matices Ahí está Matices Matices Mis ñaños ¿Aquí dice Matices? Sí, ahí dice Pila, pila Bueno mis ñaños Aquí ya entramos A la ciudad de la Matices Mis brothers Aquí estamos en otra Misu ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Otro pedacito de urbanización ¿A dónde vamos? Bueno ya llegamos al destino Aquí estamos con la amiga Amiga ¿Cómo estás? Bueno espero que le guste Aquí está el Chupsoy de Cangrejo Apoyando el emprendimiento Muchísimas gracias Qué linda Bueno y un saludo para Go Travel También que dice que trabaja ahí Es mi agencia de viajes Por favor Para que digan a Felipe Y me compren los boletos Es mi agencia de viajes Qué belleza Siete años en el mercado Hay que seguir ahí También la cuenta de Alfonso Que ahí vamos Ahí vamos recorriendo todo Y aquí TikTok también Estoy en Go Travel En todas las redes sociales Ah caramba Una fotito Dale dale Vamos a la fotito Bueno Aquí estamos con una clienta satisfecha por el momento Sí Bueno pues que tengan un lindo día Muchas gracias Ay también sigan la página de Armónicos One Show Mi esposo y yo somos cantantes Ah caramba Tenemos una banda Es una artista Entonces sí Sigan la página de Armónicos One Show Apóyala Sígala Bacano Saben que Entre todos debemos apoyarnos Para poder crecer Así es Debemos que seguir dando la vuelta Y apoyándonos uno y a los otros Apoyándonos todos Listo Chao Chao Bueno mis ñaños Ya terminando de cruzar el puentecito Llegando a Guayaquil Ya cruzamos el puente de San Borondongo A Sauce A Sauce Porque tú eres de Sauce Tu mamá te dio el reloj Ahí está mis ñaños Sauce Carajo Vamos a hacer el otro entregamiento Acá en Samar Miren mis ñaños Que lindo Ya estamos en Samanes Este chuche Te como este en Samanes Ya vamos a entregar la huevada Dila Bueno mis ñaños Ya llegamos aquí En Samanes Aquí en la huevada Hola 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 ¿Qué tal? Mi suena también ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo está? Muy bien No, usted ya quiere tomar una foto Ahí está la entrega De su chop sui De cangrejo A ver, vamos a conocerla Voy hasta allá Sí, vamos Vas a conocer la sui Vas a conocer a mí Sué Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto Aquí Veniendo a entregar el platito Del chop sui de cangrejo Uy, gracias Sí, ahí está ¿Ven? Me encanta ¡Ay, me encanta! Claro Qué bueno Estaba hasta en tu jade Bueno, espero que le guste Muchísimas gracias Por apoyar al emprendimiento Que tenemos Que es date un gustito ¿Y por dónde quedas? Este, por el momento Estamos haciendo solo entregas Hacia domicilio Ah, ya le ponemos local Exacto Ahí nos avisan Perfecto Ay, qué bacán Muchas gracias ¿Cómo se llama amiga? Jenny González de Ramos Ah, Jenny González de Ramos Muchísimas gracias ¿Y usted cómo se llama? Alexandra Vélez Alexandra Vélez Bueno De Ramos Sí, sería Bueno Esto de aquí Le va a dar muchos más años de vida Y felicidad Sí, eso yo lo sé Porque creo que llevo todavía Eso Y la va a dejar bien parada También O sea, bien parada Bueno Un gustazo La foto Qué lindo A ver, vamos a tomar un fotito A ver Pilas Otros clientes satisfechos Ahora sí me despido de mis amigas Muchas gracias Siempre apoyando Siempre apoyando a Felipe Siempre Hasta el final Ay, muchas gracias Bendiciones Chao, chao Pasen lindo Gracias Muy bien A ver Otros clientes satisfechos Y felices Y contentos Y la verdad es que Estoy muy feliz Que me estén apoyando En mi emprendimiento Porque la verdad es que Se necesita mucho Ahorita que estamos un poco complicados Pero Lo importante es que estamos trabajando Camellando Y enseñándole al mundo Y a los ecuatorianos Como tal Que nosotros mismos Los ecuatorianos Somos trabajadores Y siempre tratamos de salir adelante Y salir de las malas Y darle la vuelta a todo Y hacerlo bueno Así que pilas Por eso hemos hecho algo muy bueno Así que vamos al siguiente Algo diferente Algo diferente Así es Algo muy diferente Y en este momento Vamos a hacer No me acuerdo cuántas entregas vamos Creo que la cuarta La cuarta entrega vamos ¿No? Ponte a pensar ¿Dónde tú has visto entrega de Chocsui? En Delibio ¿Dónde tú has visto? Solo acá Con Alfonsoquio Mi pana Brian Y date un gustito Con Felipe Loco Crespo Ya saben Vamos Ahora sí A los Rosales Y ahí soplamos Los Rosales Vamos a los Rosales Pila Y ahorita voy a conectarme al TikTok Porque se me trabó la hueva A pila Bueno mis ñaños Aquí adentrándonos En Los Rosales En el sector de Los Rosales Para hacer La cuarta entrega Si no me equivoco Del Chocsui O es la quinta Es la quinta Ok la quinta Que bueno Y hoy han perdido la cuenta Pero bueno Ahí vamos Estamos aquí en Los Rosales Como puedes ver Mire la evidencia Amigo El sector hermoso Bonito Recreativo Por todo Guayaquil Por todo Guayaquil Por todo Guayaquil Se duerme Mis ñaños Te chuchas Bueno mis ñaños Aquí adentrando Los Rosales Ah es este Julio Julio si Belleza Aquí vamos a hacerle entrega A Julio Velasco De Velasco Pizza Belleza Ah en serio Que ajá Velasco Pizza Que nos acolito Aquí está Mis ñaños Julio Esa Chacletado Chacletado Vamos a entregarle Mi mano Muchísimas gracias por el apoyo Lo voy a comer Esa es Ya sabes Espero que disfruten El chop suey de cangrejo Mi ñaños Julio Velasco Él es mi pana de Velasco Pizza Mira esa belleza El mismo de la Juan Montago El mismo de la Juan Montago El mismo de la Juan Montago Tiene que caer a Velasco Pizza Que rico Recomendadísimo Recomendado Ah no si 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 de eso te está escuchando Yo soy comido ¿A la Tecónica no fue? Claro ¿A la Tecónica no fue? Viste Hay que ir a hacer un millón para allá De uno Bueno mi ñaños Mucho gusto Bendición Bueno mi ñaños Gracias por el apoyo Y tenemos que irnos soplado Porque hay que seguir entregando Mira mi ñaños Gracias Y la paso un lindo día Quelleza Gracias Bueno mi ñaños Ahora si Ya yendo por el centro Mi ñaños A hacer la entrega del centro Ya vamos Vamos Mi ñaños A meterle power A las entregas Mi ñaños Mi ñaños Estamos haciendo entrega En las casas colectivas Mi ñaños Parará Ahí está Enjuagándose la cara Esa es mañanero Aquí estamos ya Aquí estamos en la casa colectiva Ahí está mi ñaña Mi amiga Vamos Ahí está Ahora ven Lleve el chop suy Lleve el chop suy Lleve 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 Hola amiga ¿Qué tal? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿A dónde están? ¿A dónde van? Aquí está Hola amiga ¿Cómo está? Uy Me caigo ¿Qué tal amiga? Aquí está la entrega Del chop suy De cangrejito Espero que le guste Espero que disfrute Muchísimas gracias También por el apoyo ¿Cómo se llaman? ¿Dónde vamos? Aquí Mira va a ser el recorrido Para ir A conocer la vecindad Eso Qué bonita Vecindad Bueno mis ñaños Ahora sí Despido De las casas colectivas Aquí ¿Ves? Vean eso Mis ñaños Con Paquito Este chucha Te comete Suena niñadota Pues este de cosa Suena niñadota Bueno mis ñaños Ahora la entrega Está aquí en la calle Los Ríos Vaya ahí Aquí en el chop suy Chop suy Ya mi ñaño ¿A quién le entrego? Ya mi ñaño ¿Cómo está? Todo bien Esa es mi ñaño ¿Qué? ¿Aquí es la amiga? A ver Amiga ¿Cómo se llama amiga? Karen Karen Una entrega del patrón Karen La entrega Venga amiga Te voy a hacerle que la cucharita Espero que lo disfrute Muchas gracias por el apoyo Y el emprendimiento Gracias amiga Beleza Vamos 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 Ahí está Gracias amiga Gracias Bendiciones Y ahora sí Nos vamos a otro sector Aquí estamos Ya en los ríos Mi ñaño Vamos más adelante En los otros cuadros Vamos más adelante Aquí mismo en los ríos ¡Habla con la entrega! Aquí estamos haciendo Más entrega Mi ñaño Belleza Pilas ahí Esa es Ya mi ñaño Ya mi ñaño Belleza Espero que lo disfruten Muchas gracias Por apoyar el emprendimiento Belleza Chévere Hola 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 Mi amigo Gracias Gracias Bueno mi ñaño Aquí estamos en los ríos Y ahí está mi pana fundamán Rambo Mi ñaño Rambo Ustedes lo conocen ¿Cómo lo conocen ustedes? Ahí está Rambo Rambo ¿Escuchó? ¿Escuchó? Sí Rambo Ahorita lo acabé de ver Viste que estamos en camino Tenemos que seguir entregando Lo que falta Todos están vendidos Todos Todos Tenemos que entregar Ya Y estamos Si estamos a contrarreloj También porque Hubo un poquito de tráfico Por allá por Durán Y demás Pero ahí estamos dando Bueno aquí mi pana Brian Está haciendo entrega De otro shop suite Aquí Y ya vamos a seguir caminando Aquí hacer la entrega Ve De los químicos La distribuidora Ruiloba De químicos Aquí en Los Ríos Mis ñaños Hice la entrega Ve Rico el shop suite Bueno mis ñaños Ahí hicimos la entrega Ahí Vamos Seguimos aquí Por la calle Los Ríos Octavia y Gómez Renón Sí Con la ayuda Con la colaboración De mi pana Alfonso Tienen que irlo a seguir Alfonso En TikTok Ok Está haciendo contenido Con El Anticuario En TikTok Buenísimo Vamos a estar haciendo contenido En Facebook Como Alfonso El taxista de chamba Me salió un nombre De verdad También estamos en YouTube Un poquito un poquito Aquí Aquí estamos haciendo Otra entrega Más Aquí en la Octavia y Gómez Renón Mi ñaño En el local Hola Hola Buenas La patrona Le manda La patrona ¿Cuántos días ¿Cuántos días? ¿Qué demora? No, no, yo no Le mandamos 3 de los 10 ¿Ves? Ahí está Le buscábamos La patrona Ahí sí está Ahí sí está Si es la patrona Sí está Si es la patrona Sí está Ahí está mi ñaño Dicen que en tres pelos de A la vaca El cabo de un barco Ya mi ñaño Buena La patrona Gracias por Acolitar el emprendimiento Mi bro Ya le pagan Dice ¿Está bien? Sí, está bien Está bien Gracias Pase bien Ya está Otro cliente Entregado No hay tiempo No hay tiempo Aguanta Que me bota mi huevada ¿Qué dice mi ñaña? Ya pues Dice Dice ¿Qué está pasando? Aquí va Qué chucha Vamos Que se cabre el carro de atrás Vamos Qué chucha Vamos Ahí está con la fotito De una mi ñaña A ver Acá ¿Qué tal? A ver Gracias Chévere Pasen bien Buen día Chao Chao Bacano Gracias Vaya 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 perrito Chuyabola Chuyabola A ver Chuyabola Chuyabola El perro surfista Vaya Ahí mi ñaño Pila Chuyabola El perro surfista A ver Gracias Bueno Aquí con mi amiga Puca Manaba Haciendo entrega Gracias por apoyar El emprendimiento Gracias a ustedes Que les vaya súper bien Gracias Espero que disfrutes De este Chop Suey De cangre Muy bien Es súper rico Date un gustito Y aprovechen Está súper bueno El precio En otro lado Está súper caro Así que Aprovechen Apoyan el emprendimiento De todos Apoyan a Alfonso Que también Que nos está ayudando Mucho Súper bacano Gracias Pasa lindo Bendiciones Esa es Bueno mi ñaño Aquí seguimos En el lugar Y entregamos Les cuento Que iba Quería mostrar Un poquito También a Puca Finalizando el live Aunque si la mostré Miren Que lindo Mi gente del sur Carajo La gente del sur Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo La gente del sur Esta es mi zona Pues yo Yo me crié Más o menos Por aquí Cerca A ver mi ñaño Como les digo Estaba también Haciendo el live En conjunto En tiktok Mientras grabo También para youtube Pero me suspendieron En live Diez minutos Me cortaron el live Así que Los que Vean este video Que estuvieron en el live Acompañados Todo el día Ya saben Si se cerró el live Fue porque Parece que fue porque Enseñé las bolas De chullabola Del perrito En tiktok No en tiktok Pero es un perrito Un animalito O sea Pero Tiktok es así Solo porque era Chullabola La plena Pero bueno Puede ser por lo que dijiste Chullabola No, no es eso Es por el mismo perro Porque la palabra Bola no tiene nada malo Es el perrito Esa que tiktok La imagen del perro Con la chulla Tiktok es este Muy, muy, muy De cristal Eso es lo que pasa Muy cristalino Pero bueno No importa amigos Seguimos Y en breve Voy a reanudar El live de tiktok Y si ustedes quieren ver Mis lives Gente que está viéndome En youtube Quieren ver mis lives De tiktok Pónganse pilas Moscas Porque voy a estar mostrando así Todo lo que pasa Super chévere Y super bacano Así que aquí A seguir entregando A seguir haciendo las entregas Mis ñaños Bueno mis ñaños Aquí adentrándonos A esta zona De Chuburio A hacer otra entreguita Ya sabes Camilo destruye Y la que crece Camilo destruye Y la que crece Ahí estamos Estamos en la zona El callejón Ya tú sabes Aquí adentrándonos Aquí adentrándonos Aquí adentrándonos Para que vean Que nosotros entregamos Donde las papas queman Ya sabes Papamán Papamán Es aquí no Sí aquí no Sí Bueno mi ñaños Aquí se entrega Hola amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por apoyar el rendimiento Gracias Claro Sí, sí, sí Ve Mire ve Se acaba Ahí está El Chuburio de Cangrejo Hola buenas ¿Qué tal? Oye perrito ¿Qué me está oliendo? ¿Qué me está oliendo ese peso? Ven a mi ñaño Ven Pau Ahí está ¿Cómo te llamas mi ñaño? Jaime Jaime Gracias por el emprendimiento Apoyar el emprendimiento Amiga Muchas gracias Un gustazo Espero que lo disfrute Aquí he hecho con mucho cariño Amor y esfuerzo Sí Espérate por una putita con la Pau Ya pues Pau Venga Pau Venga Venga Pau Yo también estoy ahí Talco Yo estoy talco también Ven, ven Ven acá Venga Pau Hola Pau ¿Cómo está Pau? A ver vamos Hagan aquí la putita Uy con el pedacito Hueleme, conóceme A ver vamos Ahí la putita Belleza Chévere Gustazo Muchas gracias Pasen bien ¿Qué? ¿Quieres decir algo? No Una putita de los dos Ah ya pues dale De una De una A ver la putita Ahí los dos Es que desde que comenzó el Panjella Desde que comenzó el Qué linda Muchas gracias Paso lindo Espero que disfruten El Chuburio La patita No da la patita Dale Oreo Uy se llama Oreo Qué rico Me encanta la Oreo Uy se emocionó Gracias Chao pase lindo Disfrute Chao Gracias por el apoyo Mis ñaños Gracias Bueno ya Ya Ahora sí Otros clientes satisfechos Felices Y en serio Gracias por el apoyo Mis ñaños Ñañas Ñoñas Ñañes Y todos Gracias Estamos en el submundo El callejón El submundo Estamos en el submundo Ahora sí Ay dios mío Ahora sí Ahora sí Nos vamos para el solitario George Uy dios mío Cuidado 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 Hay un hueco por ahí Ve Un hueco Bueno mis ñaños Ahora sí Hemos llegado a la picatería El solitario George Y aquí hay varios Varias entregas Varios pedidos Que mi pana ve La picatería El solitario George Ve ahí está el solitario George Ya mi ñaño Ve también está Betico Qué más mis ñaños Todo bien Dice mi pana ¿Cómo vas a estar hablando? Todo bien Excelente Yo te he visto en TikTok Te pones a hablar pendejada Jajajaja Está bien Acá con Betico Ya Betico el de los morochos Ya aquí está Ya están todos los chop suites Aquí te vas a comer Aquí te vas a venir con huevada Belleza Ya Te vas a comer grande Para que te duela Todo ese huevada Eso Que te duela La cara de verte Lo que tú te comías Ahora te vas a comer feliz Eso es Lo que tú te comías Ahora te lo vas a comer Doblado y por las tapas Jajajaja Quieren ver Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Todo el local del solitario Bueno vamos a jamear Ya pues aquí vino mi pana Que estaba escribiendo en el live No Estaba aquí toda la mañana Aquí estoy en el solitario Yo escuché Porque estaba Y vas a estar aquí ahorita Estaba invitado de ayer Creo que te pasas Ya viste Todos los días Ahí metí en el live Estaba viendo Comentando Oye Pero muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias En serio Y el tachito de Dios Belleza Esa Y conociendo Guayaquil Bacana Esa es mi ñaño Belleza A los siglos Que Dios no te veo Desde que éramos chiquitos No lo conozco Jajaja Espero que te guste En serio Ya nos vamos a tomar la fotito Y vuelvo Y muestro el solitario de George Porque ya vamos a probar El cebollado acá En el solitario de George Apoyarnos mutuamente Bueno mis ñaños Ahora si por primera vez Voy a probar aquí En el solitario de George Miren que está casa llena Aquí la familia aprovechando Deleitando Provecho mis ñaños Gracias brother Provecho Disfruten Ahí está Buenísimo Así que pues nada Vamos a A ver Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días mis brothers Buenos días amiga Buenos días a todos Belleza mi ñaño Ya tú sabes Vamos a probar lo que es bueno El mejor encebollado de la zona Me dicen De la cabellona Ya saben Vamos a A probar rico encebollado El solitario de George Va acá loco Gracias Para que te levante Eso ya me voy a Sí porque estoy con sueño Loco Que está mi estimado Un gusto mi ñaño Quién será este tipo de puta Quién será Pero no importa Ahí nos conocemos Que es tu Bacano A ver mi ñaño Ya está probando el chop suey A ver Está riquísimo mi brother ¿A qué te sabes? A chop suey A chop suey Esa es mi padre solitario Ves Comiendo de lo bueno En eseero Metele en cebollado Metele en cebollado No No El maduro El maduro Conlajamos el maduro Mesama carbohydrates Ah jajaja Ah y eso ya yo eso uy Dios mío con lengua y todo belleza pero aquí estamos con mi pana Gerald de la pista de aterrizaje es cantante a ver, ¿cómo es que te llamas tú realmente? el nombre realmente es Daniel el nombre artístico es Sanbiel Sanbiel a ver, cantate algo algún tema tuyo, algo cortito gracias amiga, me ha servido ya vamos a probar amor inmenso indescriptible viene del reino de lo más increíble amor que escapa de las palabras es magia rosa de abracadabra ¡Bien! ¡Bien! Sanbiel ¡Qué belleza! ¡Pátalo! aquí hay, ve talento aquí en una sola mesa con el solitario George belleza ahora sí vamos a probar estamos el cantante, el cocinero, el vendedor el emprendedor ¡Pásame el emprendedor! ¡Pásame el emprendedor! ¡Esa es mi ñaño! ¡Gracias a mí! ¡Para decirlo! ¡Para decirlo! ¡Para decirlo! ¡Para decirlo! ¡Para decirlo! ¡No, no! ¡Yo no como así! ¡Discúlpame! ¡Ahí valí paloma! ¡Discúlpame! ¡Pero bueno! ¡Qué chucha! ¡Vamos a meterle! ¡Eso! ¡Vamos a meterle ahí! ¡Vamos a probar! ¡Está bacán para las empanadas! ¡El solitario George! ¡Ay carajo! ¡Ya no haces YouTube! ¡Claro! ¡Aquí estoy haciendo YouTube ahorita! ¡Este es para YouTube! ¡Este es para YouTube mi ñaño! ¡Yo soy tu fan! ¡Eso es el video del mensajín y de los reportajes! ¡Qué bacá mi ñaño es! ¡Comiendo aquí, jameando frente a un fan! ¡Y hermano está calladito! ¿Cuál tiburón? ¡Míralo! ¡Claro! ¡Eso estoy grabando mi ñaño! ¡Miren! ¡Miren esto de aquí! ¡Tremendo tiburón! ¡Esto es! ¡Y ese es el Junior! ¡Esto es el cebollado de tiburón! ¡Dejate de cosas! ¡Es enorme! ¡Miren! ¡Métreme! ¡Ahorita lo voy a probar! ¡Ese te lo venden en $4.50! ¡Mmm! 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 ¡La troncha! ¡La troncha! ¡La troncha! ¡La troncha! ¡Mmm! 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 ¡Ya le vamos a meter chifles! ¡Ya le vamos a meter chifles! ¡Oye Felipe! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Esto sabe? Sabe a sexo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Gracias amiga! ¡Excelente servicio! ¡Me encanta! ¡Gracias amor! Ahora vamos a hacerle... ¡Aj! ¡Aj! ¡Esto de aquí! ¡A ver! ¡Usted ya sabe! ¡El ritual! ¡A ver! ¡Grádame ahí si puede! ¡Dale! ¡Esto igual está grabando! ¿No? ¡No se ha cortado! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así se echa! ¡Vaya! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy! ¡La mesa aquí la limpia ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Aguanta! 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 ¡A ver! ¡Voy a ver una Coca-Cola! ¡Epa! ¡Estamos preparando para todo! ¡El mensaje es subliminal! ¡Panal! ¡Esa es directa, directa! ¡Esa es directa, indirecta! ¡Esa es directa, indirecta! ¡Vamos a probar el respectivo encebollado ya con el chilecito! ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! ¡Mmm! ¡Ni te entra en la boca, Felipe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni me entra! ¡Pare que estábamos yendo! ¡Yo sé que te puede entrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Son 22 centímetros en año! ¡Esto es cebollado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es cebollado! ¡Esto es cebollado! ¡Esto es 17 pulgadas de inglesa! ¡Fuera de mucha cabeza! ¡Betsy, hijo de puta! ¡No! El cebollado del solitario George es para... ¡Para only! ¡El cebollado para only! ¡Para only! ¡Betsy, gallitos! ¡Esto es... A mí pensé que decía que se llamaba Betsy! ¡No! A ver... ¿Cocacola no tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¡Manzanita! 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 Oye, mira, hay una consulta. Yo soy medio entrevistador. ¿Pero estás en personaje o tú eres así hiperactivo, mi bro? O sea, eres bacán tu performance. ¿Pero es tu personaje o...? Solo estaré un poquito más calmado también, pero a veces... ¿Qué te metiste, ñaño? Yo creo que le pica el Ortega. Yo creo que le pica el Ortega, eh. Cuidado con el ajía. El ají pica dos veces con disipulos. Chuta. Una vez se pica en la boca y otra vez se pica en el culo. A ver, mi ñaño. Tranquilo. Yo estoy emocionado de comer este rico encebollado. ¿Pero ya lo había probado? No, primera vez. Entonces estoy activado, probando y todo. Yo no me meto nada de sustancia. No, no. Como el otro, que ese sí es coquero. No él, no. Ah, perdón. Estoy hablando... Escucha. Como el otro, que ponía hasta ñoña en el cebollado. Ese sí es coquerísimo. Yo no. ¿Cuál es ese solitario? No sé. Él no sabe que vende coco. Él no es coquero porque vende coco. El coquero, el coquero. Y aquí en cambio... O el natural. A cambio yo me estoy descocando con este encebollado porque es la primera vez que lo estoy probando. Provecho entonces. Yo no, me estoy descocando. Yo no. Bien descocado. Mira con eso, cocao. Hay tanta referencia, tanta huevada que este video, pero qué chucha. Cántale algo ahí al oído mientras come para que eso. De pronto. Se enamora, se enamora. A ver. Pero tú lo editas y lo subes a YouTube. Yo daría lo que nunca vi. A ver. Por hacerte el amor, amor. Y adueñarme de tu corazón. Para toda la vida. Lo va a hacer ver estrellas el negrito. Y lo esperaré pacientemente a escondida. Pero mírenlo a la carnada, pues mírenlo. Y si ella te descuida. Se le chorreó. Se le chorreó. Yo entraré. Yo entraré. Yo entraré. ¿Dónde? Yo entraré. Oye. Suave. Aguanta que me quieres sacar los ojos. En tu vida, en tu vida. A ver. En tu vida. A ver, yo quiero aclarar. Ojo. Aquí está el pana presente y todos me están viendo. Yo quiero aclarar. Ya. Por si acaso. Y aquí me reafirmo con este pana. Me reafirmo totalmente. Que a mí. No, no, no. Que a mí me gustan las chicas. Porque las grandes. Porque las grandes. No, mentira. Bueno, seguir cambiando, seguir cambiando. Mira. Ve, aquí estamos con un pana. Muy bien. No he cantado. Sí. Te canta del hosquitifo también. Jajaja. Muy bien. A ver. Cantese algo. Vamos. 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 Vamos ahí. Vamos ahí. Se me jode copyright. Oye, chaval, el juego lo sabe, ¿no? Vaya, mi diario, solitario. Vaya, mi diario, solitario. Vaya, mi diario, solitario. Un pequeño talento. ¿Tienes redes sociales algo, no? Sí, como Juan Pablo el Salsero. Juan Pablo el Salsero. ¿Cómo te vas a ir? Gracias, gracias. ¿Cómo estás, mi diario? Gracias, mi diario. Ahí está, ve. Venga, mi diario. Vaya, mi diario. ¿Me rey a comer? Sí, así es. Esa es. No ha comido. No se le ponen para cantar. Ves, ahí está, el Chopsui. Chopsui de cangrejo para mi ñaño también. Gracias, todo bien. Gracias. 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 Paran, paran, pan, pan. Con el año feliz. Te deseamos a ti. Con el año feliz. Con el año feliz. Bueno, mis ñaños, ahora sí vamos a seguir entregando. Estamos por la zona del puente en la A, como pueden ver, mis ñaños creyendo el consuelo y todo. Lo que me preocupa es que ya mismo se me apague el celo, así que ya, pues ya no voy a poder hacer live, porque si no se va a apagar el celo rápido y la pila vamos a seguir entregando. Bueno, aquí venimos a entregar otro Chopsui. Hola, mucho gusto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mamita. Marielena. Happy birthday to you. Que viva la selva. Que viva la selva. Vente, vente. Y este de aquí le va a dar más años, más de vida. Así es. O sea, que este es lo que me va a mantener viva, dijo. La va a mantener. Mi nieto me dice, porque a veces me dice, digo, ya mañana no amanejo, me muero. No, dice. Es que ya hay una fruta que te la voy a conseguir para ángela porque tú no te vas a morir nunca. Así es. Lo importante es que viva de largo y vigorosa, gracias al Chopsui de cangrejo de Date un Gustito. Ay, le dio con lo que me gusta. Ay, le encanta el trabajo. Ah, qué rico. Vaya, belleza. No, no, no. Esto no es para que mate. Esto es para que viva. Para que viva. Para que tenga siete vidas. Porque si él no lo mata, la resucita. Belleza. Belleza. Millón, gracias. De nada. Que Dios me los bendiga y los multiplique en salud, en trabajo y en toda la propiedad del mundo. Gracias. Que les vaya muy bien en su negocio, que vendan todo. Así que a comer. Eso es. Eso es. Bendiciones. Que sigan bendiendo. Eso, gracias. Bendiciones. Y gracias por acordarse de mí. Así es. Claro que sí. Feliz cumpleaños. Sí, gracias. Bueno, aquí lo cortamos porque ya me bajo del copyright de esa música de los vecinos. Así que pila. Miren, mis ñaños, qué hermoso este sector de la ciudad. Me encanta, me excita. Aunque ustedes no lo crean, amigos. Aunque ustedes no lo crean. Todo este sector hermoso de mi lindo Guayquil. Todos estos sectores que he mostrado. De todos estos sectores. Existen las mujeres más hermosas y deliciosas. Muy preciosas. Y bien arrechas. Por eso es que me encanta el suburbio, carajo. Me encanta el grito del consuelo. Y todo lo que es esta zona, la cabezona, las habas, ya sabes. Belleza. Bueno, ay, a seguir entregando, ¿eh? ¿Eh? Buenos días, amigas. El patrón. Salud. Vino a entregarle con mucho cariño y mucho calor. Ahí está. El chocsuy de cangrejo. Eran dos. Eran dos. Eran dos. Habla bien. Pórtate serio. ¿Qué tal, amiga? Muchísimas gracias por el apoyo y el emprendimiento. Espero que les gusten. Están los perritos también emocionados por allá. Los perritos felices. Eso. A ver, bueno. Vamos con la fotito. Miren, mi ñaño, ya estamos por aquí. Acá está el Mall del Sur. Por allá, el Mall del Sur. Mi ñaño. Y a tus sarros. ¿Dónde? Mi ñaño, hemos llegado a otro punto que es más o menos cerca de Fertiza. No sé exactamente cómo se llama esto, pero ya vamos a hacer otra entrega por acá. Mi ñaño. Mi ñaño. Yami, bro. ¿Todo bien, ve? Aquí está tu chocsuy de cangrejo, carajo. Están esperándola. ¿Cómo te llamas, loco? Kevin. Kevin, gracias. Pelado Kevin para los sapos. Aquí, pana de Alfonsoquio, no. Pana de Alfonsoquio. El Kevin y el Brian. Esa es. Mi ñaño. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama la Base Naval Sur, no mal la colega. Ah, la Base Naval Sur, eh. Para el colegio de la comisión. Belleza, loco. Bueno, espero que lo disfrutes y gracias por el apoyo al emprendimiento. Está bien, no. Estamos para hacer tiempo. Dale, sé que te va a encantar, loco. Bendiciones. Siempre con Alfonsoquio y Pila Felipe. Chévere. Bien, Pila. Gracias, amigo. Gracias, chévere. Todo también es gracias a Alfonsoquio, aunque no lo crean, ¿eh? Alfonsoquio nos está ayudando muchísimo. Ahí está la Dura. Hola, Dura. ¿Cómo está? Eso es, carajo. Para que vean, mi ñaño, que hemos llegado hasta el cementerio de acá del suburbio. ¿Sí o qué, mi ñaño? Con el Chopsuy. Con el Chopsuy. Y venía también verde. Vamos, vamos, vamos. La vea, durviste. Imagínate que está descansando un poquito. La vea, full. La vea, full. Pero aquí estábamos, camellado todavía. Hola, amiga. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchísimas gracias por el apoyo al emprendimiento. Espero que le guste muchísimo el Chopsuy de Cangrejo. Disfrútenlo. Así, él es el chef. El chef. Sí, veo que es de la mañana hasta que se duerme. Sí, da pena, ¿no? Pero yo lo levanto con un besito porque él es el bello durmiendo. Ah, qué bonito. ¿Qué cosa? Bésame esta. Ay, Dios mío, es tanto este hombre. Bueno, muchísimas gracias, amiga. Que lo disfrute. Muchísimas gracias. Pase bien. Felicidades. Chévere. Aquí ya saben, en el Chuburio. Yo estoy también que me muero del sueño, pero él más. Aquiles, ponte pila, pues, Aquiles. ¿Hay o no hay alcalde? A ver. Aquiles, pila, no dejes que te encambien en Twitter, pues. No hace pila por acá, vejo. Chuburio, ya saben. Estamos en Chuburio. Posi. Otra entrega por acá, Miñayo. ¿Qué va, Miñayo? Gracias, loco. Qué bacán. Espero que disfrutes el Chuburio de Cangrejo. Y gracias por apoyar el entendimiento. Siempre te voy a apoyar. Siempre te sigo en las redes y todo. Gracias, loco. ¿Cómo te llamas vos, cierto? Yo ni era. De La Troncal. Ah, ya, de La Troncal. Miñayo, La Troncal. Belleza, Miñayo. Ahí está completito, ven. Cuéntale ahí, Miñayo. Me sabe. Chuta. Gracias, loco. En serio, de verdad. Muchísimas gracias, loco. Bendiciones, pásala bien y chévere. A seguir disfrutando. Otro cliente satisfecho acá. Esa es. Una foto, una foto. Una foto para la posteridad, para esta huevada. Pila, pila. Estamos en este sector, por ahí es el parque forestal. Y nada, todo bien. Ahí está una foto para Luisito. Está ahí, yo teo. Sería lo perfecto. Esta es la calle Venezuela, ya. Bueno, mis ñaños, ahora sí, la última entrega. Estamos cansaditos. La última entrega. Hemos entregado otras que no hemos sacado porque es factor tiempo. Pero esta sí es la última entrega, mis ñaños. O sea, aquí en la Florida. Sevilla, amigo, Sevilla. La última entrega. Aquí en la Florida, mis ñaños, ve. La última, aquí en la última. Vamos, vamos, ¿dónde está? Vale. Ahora sí. Uy. Vamos con todo. Vamos con todo. Con todo, la última entrega, al fin. Está ahí también. Esa es, mis ñaños, belleza. Ahí estamos. Mi bro. Gracias por el apoyo, mis ñaños. Espero que te guste este top suyo de cangrejo, loco. Ahí está. Loco. Gracias. Disfrutalo, loco. Disfrutalo. Chévere, loco. Ahora nos vamos a tomar una foto y es chévere. Para las redes. De una milla. ¿Cómo te llamas? Jair, Jair. Jair, belleza, Jair. Acá en la Florida. A los diriris. 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 No, ya no, ya no. Ahí está. Ahora lo cortamos porque la música es mejor el copyright. Bueno, mis ñaños, ya se acabó. Chau, amigas. Pasen bien. Que tengan un lindo cumpleaños. Que tengan un lindo cumpleaños. Pásenla bien. Belleza. Chévere. Y la people de la Florida. Bueno, mis ñaños. Hemos concluido. Hemos concluido con la entrega. Gracias, amigos, por el apoyo. Gracias por este nuevo emprendimiento. Le darte un gustito con mi pana, el chef Brian. Y también, de verdad, unas gracias muy especiales a mi pana, Alfonso Kio. Loco. Gracias por apoyarnos en esta locura, en esta aventura del emprender. Vayan a seguirlo a sus redes sociales. Síganlo a sus redes. ¿Cómo estás en tus redes? Alfonso Kio, el taxista de ellos. Estamos en TikTok, en Facebook. Estamos como Alfonso Kio, el taxista de Chamba. Se salió, no me critiquen. En YouTube estamos así o como Alfonso Kio, el taxista de ellos. Vamos con todo, menos comión. Sí se puede, mi gente. Sí se puede. Y un gustazo. Dale. De ahora en adelante tienen que apoyarlo fuera de mi pana, porque la verdad que él se ha portado súper bien con nosotros. Gracias por ayudarnos a impulsar también el emprendimiento. Y de aquí vamos a hacer también otras locuras juntos. Vamos, estamos para apoyarnos, hermano. Es lo máximo. La que me interesa es la... ¿Cómo es que es la del... La boliza, la boliza. La boliza. La boliza. Vamos a repartir la boliza. Pero no me interesa porque quiere ir chupando... Me maté con la boca yo solito. Vamos a repartir la boliza. Bolo a domicilio, ya sabes. Bueno, ya sabes, mis ñaños. Pilas, date un gustito. Ya sabes, para pedidos todos los fines de semana. El próximo fin de semana creo que se vienen camarones. Igual vamos a estarles comunicando. Ya saben, los contactos para domicilio es al 099-228-1200. Así que ya sabes, dejemos un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe. Más que date un gustito. Suscríbete si no tienes que darle YouTube. Que no te guste, me guste, me guste, me guste. Se los quiere. ¡Chao! Bueno, mis ñaños. Cuidado de los deditos que no se ven ahí. Ahora sí me voy a deleitar. Ve de este Chopsuit de cangrejito. Del Chef Brian. De este emprendimiento de date un gustito. Vamos a probar. Uy, qué rico que se ve. Miren, miren. Qué belleza, carajo, eh. Uy, qué rico que se ve.